Soy Juan Carlos Anaya Castellanos, Director General de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Hoy vamos a hablar de la balanza agropecuaria al más de enero, que son cifras del Banco de México. Y aquí vemos que la balanza total fue de exportaciones de 33.899 millones de dólares contra importaciones de 4.185. Esto trajo un déficit de 6.286 millones. Y vamos a pasar ahora al tema agroalimentario. Y aquí sucede lo diferente. Y ha sido una constante. Vemos que las exportaciones siguen creciendo en 3.644 millones de dólares y las importaciones 2.888 millones de dólares, con un superávit de 756 millones de dólares. Cifra inferior en virtud de que los precios de las materias primas han representado mayores costos de las importaciones a nuestro país. Y la verdad, vemos que este sector es el tercer sector exportador, después de las manufacturas y después del sector automotriz. Y por arriba de lo que es el petróleo y el turismo. Pero también le compite a las remesas. Nada más que estas sí las generamos en nuestro país. Ahora veamos qué ha sucedido por producto. Y algo interesante por primera vez. Nuestras berries ya son el primer lugar de exportaciones con 427 millones de dólares. Algo interesantísimo. Y vemos que nuestras cervezas cayeron al segundo lugar con 382 millones de dólares. Y en el caso del aguacate, el aguacate, nuestro oro verde, con 338 millones de dólares. En el caso del tomate, vemos que está en el cuarto lugar con 261 millones de dólares y nuestro tequila con 254 millones. Y seguimos observando un gran crecimiento de lo que es nuestro bovino carne, donde ha crecido a 253 millones de dólares, con un crecimiento del 59.2%. Vemos que ya también las exportaciones de ganado en pie se han restablecido mejores que el año pasado y seguimos ahora siendo el principal proveedor de carne de res de Estados Unidos. Estos son los tres minutos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.